La Segunda Ley de la Tierra La Segunda Ley de la Tierra Entonces, el sistema solo hará trabajo cuando se esté equilibrando de A a B, y no cuando se encuentre en uno de estos estados. La Segunda Ley de la Tierra La Segunda Ley de la Termodinámica es la más importante de la física, ya que explica el concepto de irreversibilidad y de entropía. Son aquellos procesos que no son reversibles en el tiempo. Todos los procesos naturales son irreversibles, como el ciclo de la vida en un ser vivo. Un ejemplo más claro es cuando se revienta un globo y éste ya no puede regresar a su forma inicial, por más que se intente. En base a la Primera y Segunda Ley de la Termodinámica, sabemos que la energía se conserva. Esto quiere decir que cierta energía aplicada a un sistema es la misma que se verá al exterior. Y con la Segunda Ley sabemos que la energía aplicada siempre llegará a un estado de equilibrio, y en consecuencia la entropía del universo aumenta. El primer registro de una máquina de movimiento continuo corresponde al astrónomo y matemático indio Brahmauta del siglo VII. Se trata de una rueda desbalanceada que poseía rayos huecos llenos hasta la mitad de mercurio. Otros astrónomos de la India produjeron variaciones de esta rueda, como lo hicieron Laya en el siglo VIII y Bhaskara en el siglo XII, respectivamente. Ahora, como ya sabemos, desde hace siglos se ha buscado el método para diseñar una máquina que pueda tener movimiento por siempre. Hasta Leonardo da Vinci en sus dibujos nos mostraba ejemplos de ellas, pero hasta ahora no se ha producido una que cumpla con el objetivo. El aparato de movimiento continuo o móvil perpetuo es una máquina que realiza un trabajo continuo sin necesidad de energía exterior que la impulse. Una de estas máquinas lograría crear energía de la nada. Sería la fuerza de trabajo más barata que uno puede imaginar. Por eso es entendible que tantas personas de la historia hayan tratado de conseguirla. Toda máquina que funciona perpetuamente y produce un trabajo, sin ninguna entrada externa de energía, y se sujeta a ninguna pérdida. Pasando el tiempo, la máquina seguirá funcionando sin detenerse. Toda máquina que funciona periódicamente, la cual transforma el total de energía, en otro tipo, mecánica, eléctrica, etc., sin pérdida alguna en el proceso. Un ejemplo de este tipo de máquina sería un móvil, el cual pudiese desplazarse con el simple impulso del viento. Un ejemplo de este tipo de máquina. Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz